Los trujillanos están de fiesta. Actividades cívicas, religiosas y artísticas se vienen realizando por el 190 aniversario de la independencia de Trujillo de la dominación española. Las actividades por la celebración del 190 aniversario de Trujillo se iniciaron con la misa Tedeum oficializada por el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, quien hizo énfasis en el trabajo que realizan las autoridades, pregonando la reflexión de que no es lo mismo estar interesado en la sociedad que estar comprometido. Terminada la misa, las autoridades se desplazaron a la Plaza Mayor para seguir con las actividades. Se realizó el izamiento de la bandera del Perú, seguida de la bandera de la región y la de la ciudad de Trujillo, que fue a cargo de las distintas autoridades. Luego de este acto se inició con el desfile cívico. El centro de atención fue la escenificación del Grito de la Independencia que se dio el 29 de diciembre de 1820 por el general Don José de San Martín en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Las actividades finalizaron en la ceremonia solemne que se llevó a cabo en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo.